MENSAJE DE YO SUEL NUEVA ENERGÍA AMIGOS MÍOS Lo que se llama nueva energía, es la emulsión de sí mismos, de una expresión completamente nueva. Esto lleva a las energías, a moverse, de acuerdo con lo que ustedes emiten, pero más dentro, del nivel de las bajas frecuencias de la dualidad. Sin embargo, es una expresión real, donde todo se mueve con el amor, y el poder de la luz, que pueden expresarse en ustedes, cuando han alcanzado un nivel de la conciencia, donde lo que emiten, es una poderosa expresión que trae concordancia a todo esto. Esto se crea a tal punto, que todo está en interacción, pero no sólo en sus creaciones, sino también, en todas las coordinaciones, entre todas las emulsiones que emiten, a través de su interacción con el amor. Estas expresiones están en concordancia armónica, y sin nada que interfiera con todas las expresiones manifestadas por el amor. Y es así. La nueva energía, ahora les pide que vayan a más allá de todas las prerrogativas, en cuanto a lo que creían que tenían que engendrar, así puedan saber, que todo puede vivirse de manera diferente, sin controlar a nada. Sin embargo, aceptando que todo puede significar una experiencia, de más allá del simple hecho de lo que ustedes hacen, viven, y perciben cada vez más, de lo que es realmente el poder emitido por ustedes, a través de la gran danza armónica de la creación. Mucho de lo que eres, te es revelado en estos buenos tiempos, porque algunos han trabajado para ir a más allá del contexto en el que viven. Pero especialmente trabajaron, en la búsqueda de la razón de su existencia, y con esto se están moviendo hacia la realidad de su creador, en asociación con todos los maestros, dondequiera que estén. También, debes aceptar que debes crear aquello que te permita ser tú mismo, sin apoyarte en tu vieja forma de ser, en todo lo que se te presente, así tengas la posibilidad, de transmutar a todas las cosas, de todas las situaciones que te traigan más experiencias, sobre lo que te estuvo pasando. Pero sobre todo, debes verte de manera diferente, sin cuestionar a nada, y sin tener miedo de cualquier situación que te ocurra, sabiendo que todo está en armonía con lo que estás haciendo, sin emitir a más pensamientos duales que interfieran. Por el momento, la nueva energía se expresa así, para que, a medida que eleves tu conciencia, busques en tu propio interior, a todo lo que necesitas para evolucionar. Tus exploraciones externas no te llevarán allí, independientemente de tus grandes teorías, y de cualquier nivel de inteligencia individual. Lo que tienes que entender, es que no puedes ser tú mismo, y dejarte molestar por todo lo que no te representa, porque significa que todavía buscas afuera. Acepta esto como un sentimiento a ti mismo, así te encuentres con el surgimiento de lo que puedes respirar para contigo mismos. Esto te capacitará con la aceptación, de sólo aquello que te permite inhalarte a ti mismo, así seas siempre tú mismo. A través de la progresión de lo que eres, es que serás capaz de ir a más allá de toda esta realidad humana truncada. Y es así. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.